Intolerante MX No tan seriamente, es tomándome un poco a la ligera Es como un poco de... Ese juego de divertirte en el rock'n'roll Que creo que me gusta La historia de la letra es muy chistosa Porque un día estaba yo en un antro con unos amigos En un bar Y una persona se acerca a tratar de ofrecernos algo Una cosa indebida Y me dijo, así como, ¿qué te receto? Así, ¿qué quieres? Dije, ¿qué pelotas de sujeto? De decir así, ¿no? Que siente que es como un doctor Y se me grabó mucho eso Y lo tuve muy presente como por meses Se me ocurrió hacer como este personaje en una canción Que es un sujeto que te receta algo Cuando la quieres pasar muy bien Es como un médico Básicamente esa es la historia de la música Ahora, lo de la portada Siempre me ha gustado ese logo Es un logo que me gusta mucho de mi país Y me hace pensar cosas buenas de él Estaba tomando fotos con un amigo Y estaba un cuadro con ese logo Y le dije, tómame una foto Y me gustó Y decidí usarla No tiene ningún mensaje muy fuerte En verdad, es algo muy pensado Es solo como, me gusta mucho ese logo Y ya O sea, yo soy una persona que siempre he escuchado álbum Me gustan escucharlos Es como un cuadro completo La obra completa para mí Pero, desgraciadamente ya la gente no escucha álbum Si sacas un álbum van a escuchar a lo mucho la primera y la segunda canción Y se van a perder los demás Quiero que escuchen todos los tracks Porque a mi parecer lo hice bien Y voy a sacar uno por uno Y tal vez porque no puedo compilarlos todos en una especie de EP puede ser Pero, tengo mucho material para andar sacando y este, pues ya dirá el tiempo que puede ser con esa Uy, pues Va a estar muy divertido, eh Yo si lo veo divertido Siempre me han gustado las bandas que Que pueden tocar muchas cosas, sabes Como te digo O sea, me gustan las bandas que se pueden tomar en serio Y también pueden tomarse a la ligera Me gustan las bandas que pueden tocar duro y pueden tocar suave Y pues, a mi me gusta tocar todo ese espectro Así que, va a ser divertido Eso si se los prometo Va a haber mucha música, eh Esa... Wow, eso es... Eso es difícil Bueno, todos dicen que es difícil, definitivamente, ¿no? Pero... Lo que más me gusta a mi es el rock and roll Pero... Me gustan muchas cosas además de eso Mi base siempre es el rock Encima de eso le pongo todo lo que se me ocurra Como una pizza Le puedo poner pop No sé... No sé folk Le doy un poco de blues Le puedo poner algo de música electrónica a veces Creo que se me antoje Síganme en mis redes Como Francisco Madero en Facebook Francisco Madero Band en Instagram Y Francisco Madero, pero la última O es un cero En Twitter, porque alguien me ganó el nombre Escuchen mi música Les prometo que alguna les va a gustar Eso se los prometo Si no es esta, la siguiente Pero... Va a estar interesante Va a estar interesante Si... No es esta, la siguiente La segunda La segunda Y la segunda Y la segunda Y la segunda